Cumple el año es el 20 de mayo y nosotros le adelantamos saludo de cumpleaños a la licenciada Valeria del Marcara. Todo nuestro cariño y aprecio para ella. Hacemos lo propio con Dorita Monzón, con Macarena Peloso, con el fotógrafo Hipólito Zacarías. Damos una vuelta de página, se vienen fechas patrias, se viene el 25 de mayo y crocante y se está preparado con todo. Sí, es así. Primero el Día de la Escarapela y luego el 25 de mayo, como siempre, acá en crocante, todos los diseños originales de disfraces y los accesorios que se necesitan para esa fecha. ¿Cuáles son los personajes coloniales con que cuentan ustedes? Los personajes de amantigua, caballero, vendedores, todos los tipos de vendedores, el pescador, el lavander, en fin, todos los oficios de aquella época, bueno, están acá los disfraces preparados y sus accesorios correspondientes. Y si alguien quiere algo especial, están ustedes para fabricarlo con tiempo. Sí, es así. Nosotros ya estamos recibiendo a las mamás que traen su comunicado de la escuela, que nosotros nos adaptamos a lo que piden las maestras. También crocante tiene el cotillón patrio. Sí, es así. Tenemos galeras, tenemos maracas, collares, todo lo que sea. Y además también tenemos para decorar los colegios. Lo ideal siempre es una visita con tiempo. Sí, es así. Nosotros, como ustedes saben y el público nos conoce, de que nos adaptamos a cada uno, a cada idea, con ello vamos creciendo, vamos inventando. Así que, como siempre, crocante con sus ideas originales. Hace años que están en esto. Además, la experiencia los avala. Sí, es así. La verdad que yo siempre digo que para mí primero están los clientes que me acompañaron a llegar hasta este lugar. Y les agradezco infinitamente a todos y a cada uno de ellos que son mis clientes que me ayudaron a mejorar y a crecer como hoy estamos. Y un excelente equipo de trabajo. Sí, este es un equipo, ya una familia, de que hace mucho tiempo que estamos, como se puede ver, son los mismos vendedores y nosotros al lado de ellos. Y pasar este momento que por ahí también, nosotros sabemos que es difícil. Entonces tratamos de adaptar siempre para que a un niño no le falte su disfraz. Y esa es la realidad de Crocantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!